La Gerencia de Turismo de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar viene revalorando nuestras costumbres, tradiciones del Distrito Millenario. Dentro de ello vamos realizando una recopilación histórica de datos de la danza Los Negritos de Chavín, declarada Patrimonio Cultural de la Nación dentro del contexto del mejor pueblo turístico del mundo. Antiguos chavinos que llegaron a ser bailarines, comentan, nace en la sierra de la costa peruana, donde habían hacendados, hacendados grandes gamonales, negros netamente que llegaron como esclavos que toda África. Acá nace este baile por los chavinos que fueron reclutados en diferentes pañas de algodón, de viña, de maribol. Nosotros estamos cumpliendo ya un año de haber sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación La Danza de los Negritos de Chavín de Huántar, por lo mismo nosotros pues estamos dando vida a esta danza ancestral que año a año en Navidad nos representa. La declaratoria como Patrimonio Nacional, esta danza no ha sido fácil. Ha sido un arduo trabajo articulado entre la Municipalidad y la Asociación y personas allegadas a los amantes de esta danza para poder lograr este anhelado sueño que todo chavino desea y ahora con orgullo podemos decir de que ya somos patrimonio. El día 6 de enero cumplimos un año como patrimonio y por lo mismo pues queremos resaltar esta danza ancestral que no queda en el pasado. La máscara representa como en tiempo de la esclavitud a los negritos. Y ya está hecho de material cuero, son lanas de carnero y la nariz un poco de madera. El sombrero está decorado por los tres colores, cuatro colores. Los tres colores lo que es de la bandera de Chavín, es de la Municipalidad, que es la verde, la naturaleza, el medio ambiente y el amarillo que representa a nuestro sol. Y el azul es al cielo, al cielo serrano que es y el rojo y blanco es la peruana, ya como chavinos que somos. El cotón está hecho de pana, de diferentes colores, algunos tenemos rojo, negro, guinda, verde y algunos tienen material en tercio pelo, que es un poco mejor. Y acá la corbata también representa la elegancia del danzante. Y también utilizamos dos tipos de pantalones color blanco, que utilizamos en noche, en 24 en la noche. Y pantalón azul ya del 25 día central y el 26 se utiliza pantalón negro. Acá nuestro borrado está representado por los borrados dorados, que representan la plantita, las flores. Y acá nuestro vasito de cáliz, que representa a la religión que todos pertenecemos. Y acá nuestro palomita, que siempre adoramos a nuestro niño Jesús. La cultura de Chavín que lleva atrás, algunos llevan guerrero mono, el cónor, algunos llevan lanzón, cabeza clava, es una asta que llevamos al lado, con las hojas, algunos son de plata, algunos son de plomo, llevan esas campanillas, son hojas que representan la naturaleza también. En cuanto a las maricas, normalmente años anteriores salían varones vestidos de mujer, justamente porque decían maricas. Ahora con el tiempo ya ha cambiado, salen dos señoritas que le llaman Marías. Su función de los negros es cuidarlos a ellas, porque ellas la dama, la doncella, que siempre les ha atendido en época de esclavitud. Como jóvenes estamos difundiendo a nivel nacional, creo, esta danza de los negritos que nos representa a nuestro distrito. Una danza tradicional que nosotros nos cultivamos año a año, desde los más pequeños hasta los más adultos. Y nosotros, creo, como juventud estamos dando a conocer a nivel nacional. Hemos salido a diferentes lugares, como a Lima, Huaraz, o invitación de diferentes bandas. Y nosotros si vamos, vamos con el nombre de Negritos de Chavín. Yo vengo bailando esta hermosa danza desde que era niño. Y les invito a todos los chavinos, a todos los niños, a que sigan cultivando esta hermosa danza, ya que ahora es patrimonio cultural de la nación. También dando un mayor realce, que Chavín es declarado uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Invito a invitar a todos los visitantes, a nivel nacional, a nivel internacional, a apreciar esta bella danza que puedan compartir con nosotros. ¡Neguitos de Chavín, patrimonio cultural de la nación! Los Negritos de Chavín les espera para disfrutar de su elegancia, su folclor y su turismo. ¡Neguitos de Chavín!